Hola a todos, yo soy el señor Alesio y Parra Muñoz, y yo soy el señor Andrés Mariguerra. Nosotros recogimos estas rojas en una tarde aquí en la escuela. Y el primer nombre de la hoja que recogimos fue la hoja de la guayaba. El color, hicimos el color, el tamaño, la textura. Bueno, el tamaño fue 6 centímetros. El color, café, la textura, carrasposo. La segunda planta es el diente de león, color café, tamaño, 4 centímetros. Textura, carrasposo. La tercera es el limón, el color es amarillo, el tamaño, 2 centímetros. La textura, suave. La otra es tomate, color verde, tamaño, 2 centímetros. Textura, carrasposo. La cuarta, la cuarta es el color verde, la textura lisa, tamaño, 5 centímetros. El nombre. Ah, el nombre del alberto. La otra es el trebol, color verde, tamaño, 1 centímetro. Textura, suave. La otra es el lecho, el color café, tamaño, 7 centímetros. La textura, carrasposo. La otra es plátano, color café, tamaño, 4 centímetros. Textura, suave. 4 centímetros. Nosotros, el brilón. El color verde, tamaño, 5 centímetros. La textura, la textura, suave. La segunda es el monte, color café, tamaño, 6 centímetros. Textura, carrasposo. La otra es mora de casa, el color verde, tamaño, 3 centímetros. La textura, suave. La otra es el maíz, color verde, tamaño, 5 centímetros. Textura, suave. La otra es mora de monta, el color verde, tamaño, 2 centímetros. La textura, suave. La otra es pelusa, color verde, tamaño, 2 centímetros. Textura, suave. La otra, mixta, tamaño, 8 centímetros. Textura, carrasposo. Y color verde. Yo me llamo Brayano Osvaldo. Hola, yo me llamo de Luis San Andrés de Ollagómez. Bueno, Begoña, de la pequeña. Origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, pequeña. La mía es la feto. Origen, recolección, tamaño, 1 centímetro. Forma, un chajuda. Rosa. Recolección, tamaño, arbusto, forma, pequeña. Beso. Recolección, tamaño, 1 centímetro. La hoja es redonda. Hortensia. Origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, 1 centímetro. Origen, recolección, se llama zapato. Tamaño, grande, más o menos 2 centímetros. Y forma, puntiaguda. Lila. Origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, grande. Siete cueros. Origen, recolección, tamaño, muy grande. Por ahí, ¿qué? 1 metro. Y forma, no me puede decir, porque es muy lindo. Pues la hoja es un común corazón. Antíbulo, origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, mediana. Eh, cato. Origen, recolección, tamaño, arbusto y forma, como una nube. Concha. Origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, grande. Berroña. Origen, recolectada, tamaño, 1 centímetro. Y forma, es, redonda. Su lina, origen, recolección, tamaño, arbusto, forma, mediana. Y limón, origen, recolección, tamaño, arbusto y forma, grandota. Provecho, a un brazo. Buenas tardes, su lina, me llamo a la siena María Guerra del grado en sexto. Y su lina, me llamo a la siena María Guerra del grado en sexto. Y que más o menos recuerdan de, ¿cuáles hojas le cogieron? Begoña. ¿Cuál más? La enredadera, girasol, rosadas, rosadas, besos, pepino, guayaba, capeta. Buenas, guayaba, mora y... ¿Ya? Ya. Un beso. Bueno. Chao, profe. Chao, gracias. Profe, yo no hice el trabajo, porque yo tenía aquí. ¿Cómo me llamo? Arliss, yo me llamo Arliss, un andrés con los cuidales. ¿Ya? Ya. Profe, esos son los muchachos, y eso fue el trabajo que ellos hicieron, que esté bien.